Hola a todos, como es J13 Max, soy Otro y os voy a poner la siguiente parte de las mil cursos sobre el fútbol. Empezamos. Número 611. Como el Santa Fe masculino y el femenino, ganaron la primera liga de Colombia. Número 612. El partido de Alem contra Bolivia no se retransmitió al 100% en todos los Estados Unidos, porque estaba viendo en directo la famosa persecución policial de O.J. Simpson. Número 613. Maradona fue encerrado sin corazón. Número 614. Cabernet fue el primer jugador en romper la maldición del S7 como Manchester United. Número 615. John Villafara fue arrestado en 2020 por narcotráfico. Número 616. El anime de Gianni Kifok aparece en Maradona y Messi. Número 617. El primer partido mundial que utilizó el VAR fue el Francia contra Australia de 2018. Número 618. James Carragher se marcó un penalti en propia puerta en un partido de Liverpool contra Everton. Número 619. John Jairo Trey es el único jugador que sale en dos alunos de Panini de Mundiales y no va convocado al Mundial de la Selección. Y para terminar para el número 620, Luis Muriel hizo el gol de tiro libre más rápido entrando en el cambio a los 22 segundos. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Y regalos de suscribiros solo cuesta un poco más.